Este es el contrato, firmes o no, estás adentro, y no hay vuelta atrás, Roberto. Hermano, ¿vos sos pelotudo? ¿Dónde mierda me metiste? ¿A laborar con un arco? ¿Vos sos boludo? ¿En qué pensabas? ¿Qué le digo a mi familia ahora? Te voy a hacer la pregunta, ¿tenés que volverte a ir? Sí.